Arrancamos a la de una, arrancamos a la de dos y arrancamos a la de tres, ese ataque brutal, esos dos emoticonos, el emoticono cabreado, el emoticono de Timmy que está va tomando, uno, cero, el emoticono rojo, vuelve a tu rincón por favor, emoticono rojo, eso es. Entonces, ¿estás dispuesto a volver a ganar? Quiero verlo, a la de una, a la de dos y a la de tres, ese ataque brutal, ese ataque sensacional, ese super ataque stop, uno, uno, el emoticono amarillo ha perdido ventaja pero parece que va a recuperarla dentro de poco, os queda el último ataque, no vale en absoluto quedar empate, si empatáis perdéis los dos, vamos a la de una, vamos a la de dos y vamos a la de tres. Es el stop, se repite porque eso ha sido un suicidio, no se lo ha quitado tío, eso ha sido un error tío, nada, eso no ha sido un golpe ni ha sido nada tío, te damos al vencedor así de cualquier manera tío. Vamos a volver a la de una, a la de tres, estamos ahí, stop, ahora sí que ha ganado, eso ha sido un golpe de demás tonterías, tenemos como ganadora del emoticono rojo, un aplauso para ti, pla, 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 se te da buena. Gracias.